Pues pretende ser un pequeño viaje por estas comarcas y por los sones y las danzas tradicionales que se escuchan en ellas. Hemos empezado, como hemos dicho, con Puerros de Boto y la Danza de Palillos de Escalante y vamos a seguir con otras dos danzas tradicionales, también muy típicas en el oriente de Cantabria. Hay que decir que muchos de los grupos actuales de danzas las han adoptado y lo único que es lamentable también decir es que la gente es muy purista en cuanto a la vestimenta, en cuanto a los pasos, pero lamentablemente no suelen ser interpretadas con dulzaina y tambor, que es como nacieron, sino con otros instrumentos más modernos. Y bueno, es uno de nuestros principales objetivos recuperar, en este caso, la dulzaina, para estas danzas. Bueno, pues vamos con la danza de cintas y también la danza de varas, también llamada de arcos floridos, son danzas que se suelen bailar muy a menudo en primavera. ¿Vale? Y nada, a ver si ya llega el buen tiempo de una vez. Venga, cintas y varas. Venga, cintas y varas. Venga, cintas y varas. Venga, cintas y varas. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Aquí abajo hay unos cuantos danzantes. Luego, igual os bailáis una Jota. Bueno, bueno, Paquito, no disimules, que te conocemos, te fichamos para el bombo, si no. Bueno, vamos a hacer un agarrao, venga, y luego ya haremos una jota, venga, para que vayas calentando. Bueno, este agarrao, este panceao, es un panceao que compuso Mariano Pérez, que era el gaitero del grupo Saltabardales, es composición suya, yo lo toco muchas veces con él, es un tema muy conocido, los panceaos, para gaita, tambor, acordeón, etc. Y hemos hecho nuestra propia versión en dos voces para Dulzaina. Así que, para el amigo Mariano y para el grupo Saltabardales, ¡a Mayuelas! ¡Gracias! 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 Estáis fríos, eh, no bailáis nada, eh. Bueno, vamos a ver, ¿dónde está Paquito? le he dicho que baile ha echado a correr bueno, pero igual Areti y Lucía nos bailan una jota aquí dejan de comer el bocadillo bueno, la gente que se va a bailar una jota vamos a tocar una jota a lo pesado y a lo ligero, nos vamos a ir hasta el Valle de Campó y vamos a hacer una jota la hemos visto recogida bajo diversos títulos nosotros la tocamos como ayer tarde vi a Manolo esta siempre nos recordamos de Mario Torre porque nos gusta mucho su interpretación de esta jota con la dulzaina así que se la vamos a dedicar a él y luego pues con un ligero campurriano conocidísimo como es Campurriano era mi padre venga, jota a lo pesado y a lo ligero de Campó que ya está y va a bailar años va, ya está ¡Gracias! 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 ¡Qué bien bailado, sí señor! Bueno, la primera fila nos ha fallado, pero menos mal, que están estas chavalucas de Solares, que luego las vais a ver aquí, acompañando a David Pérez, a ver si le enseñan un poquitín. Bueno, bien bailado, sí señor. Bueno, no hay que cansarse de bailar, porque ahora vamos a hacer, esto lo puede bailar cualquiera, vamos a hacer un par de rumbas. La primera es una rumba pasiega, se recogió allá por los años 80 en San Pedro del Romeral, de una señora, pues eso ya, muy mayor, panderetera. También la recogió Saltabardales en uno de sus discos. Y luego vamos a rematar ya la jugada, con otra rumba muy conocida en Latinoamérica, que lleva por título Moliendo Café. Así que venga, vamos buscando pareja. Estos dos chavales les veo con muy buena actitud, ¿eh? Pues nada, a ver si las mamás y las familias se animan a bailar a rumba. Venga, rumba pasiega y moliendo café. 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 ¡Gracias! 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 Sabor y azúcar! ¡Qué bonito esto en la parte tradicional! Bueno, al fin y al cabo, este festival Magosta, durante estos 25 años.. Ojo, a que pronto pasa macho. Hemos visto en este Prado y en ese recinto de ahí atrás infinidad de músicos, de conjuntos, muestras de fusión de todo tipo. Hay que agradecerle mucho al Festival Magosta. Y además también hay que decir que es uno de los pocos que desde siempre ha cuidado su escenario raíz. Yo creo que no sabía muy bien cuando nos traían. Pero bueno, hay que agradecerle a Paco, a Ángel Merlín, Pablo, en fin, etcétera, toda la gente que está echando una mano en la organización. Y esperemos que no caigan saco roto y a ver si se animan. Y hay una edición número 26. Vamos a hacer un tema ahora muy alegre, es un pasacalles. Este es un tema que compuso este servidor que está hablando. Este lo hacemos con, tiene letra y todo, lo hacemos luego, lo vais a oír cuando actuemos con el grupo Landeral. Es el pasacalles de San Juan. Y nosotros, pues hemos preparado, como veis aquí a vuestra izquierda, una versión instrumental con dulzainas, percusión y gaita. Que siempre dice la gente que, bueno, los piteros o los dulzaineros, se llevan fatal con los gaiteros y tal. Bueno, pues esto es una muestra más de integración. Así que, bueno, ahí tenéis a Bea Cea con la gaita, que luego va a hacer su solito. Para que veáis que esto encaja perfectamente, que se pueden hacer muchas cosas. Pasacalles de San Juan. ¡Gracias! 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 Se está viniendo gente, tan mal no lo hacemos. Se puede bailar algo también, Luego, todavía nos queda en la recámara por ahí un set, como dicen los finos del Celtic Music, un set de Jotas. Vamos a ver si luego hay unas parejucas que se vuelven animales. Bueno, estamos en un festival folk y en la parte tradicional, pues a pesar de los pesares, no todo va a ser folclore y tradición de lo de toda la vida. Como bien ha dicho Pablo de la Torriente en su presentación, pues nosotros también nos gusta adaptar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Da gusto, macho! ¡Da gusto! Estamos casi tocando casi en casa hoy. Bueno, como todo lo bueno, mi amor, esto se va acabando. Nos queda un par de temas, el primero de ellos es un tema que aprendimos, pues bueno, afortunadamente con la Dulzaina hemos podido viajar mucho por Castilla, diferentes partes, este es un tema muy conocido para todos los dulzaineros, pues casi del Estado español, es un tema que se llama La Travesaña, es de Sigüenza, pero que, bueno, como digo, todos los ensambles de dulzaineros del país lo tocan, es un paso doble, pasa calles, muy, muy, muy festivo, y nosotros, pues qué bueno es viajar, nos gustó mucho y lo aprendimos. Que ya vamos terminando, que sí, venga, La Travesaña. La Travesaña La Travesaña Bueno, esta es la versión corta, que tenemos que ir terminando. Y por último, vamos a dedicar estas Jotas a lo pesado y a lo ligero de Soba, a dos personas que andan por el Prao y por ahí detrás, una es Raúl Molleda y el otro es Alberto Beivide, son dos personas que a su manera han hecho muchísimo trabajo y siguen haciendo por la recuperación de este instrumento en Cantabria. Así que, como sé yo que les gusta, vamos para el Valle de Soba. Y se acabó. Gracias. 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 Bueno, amigos. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Dulzainas del Astillero. A la gaita y dulzaina. Bea, sea un aplauso, por favor. Nuestra chica para todo. Bea, creo que te tienes que quedar que luego tienes algo que hacer aquí, ¿no? Seguimos con Gonzalo Suárez, a la dulzaina. David Nieto, un fuerte aplauso. Y sección de percusión, doña Ana Cotero, famosa. Y don Borja Mantecón, yo soy Carlos Sealo, espero que lo hayáis pasado bien. Y ahora viene un monstruo del Rabel y que sabe mucho del Valle de Poblaciones. Os va a contar la historia de una persona muy importante en su familia, Adela Pérez Lombraña. Ahí está el libro. Es un libro, es una joya que podéis adquirir ahí en el caseto de Endocan. Así que nada, un aplauso para David Pérez y todos sus acompañantes que van a presentar el libro y van a tocar aquí esos sueles. La parte dedicada a la música tradicional llega el momento de presentar a un músico en toda su extensión, ¿no? Por una parte, lo he hecho como músico, con su presencia en grupos como Garma, acompañando en ese dúo a Romina, por ejemplo, y en otra serie de proyectos que tiene actualmente. Y por otra parte también, pues con su labor de profesor, ¿no? En diferentes escuelas de música tradicional de Cantabria, por ejemplo en Solares, en Medio Cudello, en la Escuela de los Ventolines, en Laredo, y bueno, y en alguna que otra más. Estamos hablando de David Pérez. Y gracias, que antes lo comentábamos, hablábamos de Endocan, con Baby, con Berlín, a la cabeza, con ese proyecto tan gustoso, ¿no? Que están acometiendo desde hace más o menos dos temporadas, dos años, con esos cuadernucos relacionados con nuestras tradiciones. Pues bien, uno de esos cuadernucos, el cuarto, si no mal recuerdo, está dedicado a Adela Gómez Lombraña. Ese cuadernuco, lo dicho, editado por Endocan, esos cuadernucos de etnografía. Pues que decir de Adela Gómez Lombraña, ¿no? Una de las grandes pandereteras y bandurrieras de Cantabria. Ese cuadernuco va acompañado por un FEDE, donde podemos escuchar, tocar y cantar a Adela. David Pérez, en esta ocasión, se hace acompañar precisamente por sus alumnos pandereteras de la Escuela de Música Trefinal de Medio Cudello, y rabelistas por una parte también de Medio Cudello, y también de los ventolines del Aredo. David Pérez y compañía. Si no se trabaja, no se da más dinero. Pero si no se trabaja la ediculter, tampoco se come. Lo primero es comer. Y cuánto se trabaja, y cuánto se trabaja. Y todavía no le da nada para comer. ¿Está bien el trigo? Desde este pueblo, con el ramo de rosquillas, que a la Virgen le traemos. Las puertas del Santo Templo, parece que están cerradas, con permiso que traemos, ya nos pueden dar entrada. Ya están las puertas abiertas de este sagrado lugar. Con permiso que traemos, todas podemos entrar. Levántense, felices, y apártense para un lado. Dejen pasar las doncellas con este florido ramo. Ocho manzanas traemos, en este florido ramo. Cuatro para el Señor cura, porque did misa de gallo. Las demás para nosotras, porque le hemos adornado. Bueno, buenas tardes. Bueno, se me hacía un poco raro esto de presentar un libro hoy aquí en Castañeda, haciendo un festival de Prado. Entonces, pues voy a intentar que la presentación, o como me gusta decir últimamente, cuando estamos haciendo estos actos por ahí, más que presentación, el homenaje a Adela Gómez, pues en esta ocasión voy a intentar que la música sea la excusa, sea el homenaje que le vamos a prestar a ella. He empezado con un tema, un cantar, un ramo de Año Nuevo, que se cantaba el día de Año Nuevo para la misa de gallo. Entraban las doncellas a la iglesia con un ramo, en lo que es una tradición puramente pagana, que la iglesia pues adoptó como otras muchas por así. Por seguir un poco con canciones rituales, voy a hablar un poco deprisa, porque tenemos poco tiempo y me gustaría, y en estas ocasiones quiero hablar de muchas cosas. Como os digo, por seguir un poco por canciones rituales, vamos a seguir con las marzas de probaciones. Son unas marzas muy sencillas, pero que me gustan mucho porque recogen un pedacito de un romance muy antiguo, y este pedazo, este cacho del romance, que es una maldición, que en el romance original utiliza la mujer para echársela al marido. En las marzas, los marceros purriegos utilizan esta maldición para echársela a aquel que no les quiere dar el dado. Y aquí estamos a la puerta, los mozocos de este pueblo, de nuestro pueblo, venimos a pedir marzas, y ese estilo que tenemos, de nuestros antepasados, y no queremos perderlo. traemos costal para el pan, y bolsa para el dinero, y unas de estuca de mimbre, para mantecas y huevos, el que nos diese buen dano, viva, viva para el cielo, el que no nos diese nada, los ojos le saquen cuervos, águilas el corazón, los perros de mi cabaña, le lleven en procesión. Bueno, por hablar un poquitín del trabajo sobre Adela, decir que es un cuadernuco, de la colección de cuadernucos de tecnografía que está sacando la asociación Tecnocan, que tiene un puesto allí al fondo, y que va acompañado de un CD. En el cuadernuco, pues bueno, yo lo que he hecho ha sido hablar un poquitín de las tradiciones del Valle de Poblaciones, y en ese contexto, hablar un poco de lo que fue la vida de Adela. En el CD, pues bueno, la podemos salir a ella a tocar, cantar y hablar. Yo quería que saliera a ella su voz, sus palabras, contándonos un poco todas esas tradiciones. Y bueno, el CD viene abierto con estos dos temas, precisamente, que acabamos de hacer. Han subido ya que el grupo de rebelistas, al completo. Voy a ir presentándoles, según vayan subiendo. Son el grupo de rebelistas de la Escuela de Folclore de Medio y Cudillo, y de la Escuela de Folclore de Laredo. Y bueno, vamos a seguir con las Jotas. Hemos empezado con temas rituales, vamos a seguir con temas de baile. Vamos a hacer varias peces de baile. Vamos a hacer unas Jotas a lo pesado, perdón, con sus coplillas. El rabel se utilizaba, sobre todo el ámbito del rabel era la cocina, las gilas, los encuentros de la gente alrededor de la lumbre, sobre todo en las noches de invierno, donde se reunían a hablar de cómo había ido el día, de cuestiones de trabajo, se reunían a merendar, a contar cuentos, a hacer labores, a cantar, a contar historias y también a bailar. El rabel es un instrumento de baile también. Una tradición que se ha ido perdiendo, el bailar rabel, pero que gracias a ciertos grupos de danzas como el de Ubiarco o gente como Chema Puente, poco a poco se ha ido recuperando la tradición del bailar rabel. Vamos a tocar unas Jotas a lo ligero, no llevan la estructura de baile, llevan la estructura de coplillas, un poco libre. Perdón, he dicho ligero o pesado. Cuando queráis, maestros. ¡Gracias! Toca, Rabelillo, toca, que te tengo de romper. Que a la puerta de mi novia no has querido tocar bien. Que a la puerta de mi novia no has querido tocar bien. Anoche perdí la boina cuando estaba contigo, marido, esta mañana temprano la llevaba tu marido. Esta mañana temprano la llevaba tu marido. Dicen que van a tirar todas las suegras al mar. La mía, la puñetera, está prendiendo a nadar. Maldito secuestrador que se llevó a mi suegra. Ahora pide de rodillas que volvamos a por ella. Ahora pide de rodillas que volvamos a por ella. Si quieres ver al demonio y en forma de una cabra. Te fijas en mi mujer cuando sale de la cama. Te fijas en mi mujer cuando sale de la cama. La despedida les doy, la despedida voy dando. Y esto sí que es despedida que me despido cantando. Y esto sí que es despedida que me despido cantando. ¡Vale! Muchas gracias. Bueno, el trabajo lleva el nombre de Adela Gómez Lombraña, Cerdas y Sonajas. Las cerdas haciendo referencia a las cuerdas de Rabel, las sonajas haciendo referencia a las sonajas de la pandereta. Quiero invitar al grupo de pandereteras de la Escuela de Medio Cudello, que han querido colaborar en este homenaje. Y es que Adela, aparte de una referencia en el mundo de la bandurria, es una auténtica referencia en el mundo de la pandereta. Y bueno, no nos podíamos olvidar de este aspecto. Así que, pues nada, lo primero darles gracias a ellas por haber venido. Y lo segundo vamos a escucharlas, que de verdad lo hacen muy bien. ¡Gracias! 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 Y dentro de poco también del extranjero, está viniendo la hija de Adela, Tere! Y bueno, pues la tenemos que agradecer enormemente su participación, porque la verdad es que es un honor que venga y toque y nos acompañe. Tere aprendió, bueno, Adela, aprendió a tocar el rabel, la bandurria, como dicen poblaciones, de su padre, Eloy Gómez, y la pandereta, y a bailar, de su madre, María Lombraña. A través de Adela nos llega hasta nuestros días, y Tere coge fielmente, yo creo, el estilo de tocar de Adela, ver tocar a Tere, ver cómo mueve los dedos, es ver la ejecución de Adela. ¡Gracias! 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 No, pero la pongo en C, ¿eh? En C. Buenas tardes. Voy a tocar una tonaúca en recuerdo a mi madre y una jota que aprendí de ella. Me quitaron de quererte y también de hablar contigo, pero no me quitarán los ojos con que te miro, linda jardinera, si va a la Habana. Donde se cría el azúcar, la rica flor de la caña, linda jardinera, si va a la Habana. Jardinera, jardinera, jardinera del olvido. Tantas mozas en el baile, ella a mí sola me ha escogido, linda jardinera, si va a la Habana. Donde se cría el azúcar, la rica flor de la caña, linda jardinera, si va a la Habana. Donde se cría el azúcar, la rica flor de la caña, linda jardinera, si va a la Habana. Bien, voy a tocar una jota de poblaciones de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 Sala de Bailar, buena voz familia aterrizalada. ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? ¿Qué gasal del mundo tienes si no te meneas nada? Gracias por ver el video.